Ok, vamos a enviar Yo si no fue quererte, ahí sí Ay, qué suerte Tan negra y tirana es la mía Al haberte encontrado a mi paso una vez Tan feliz y contento que sin ti vivía Cuando yo ni siquiera en tu nombre soñé Hasta que una mañana fatal de mi vida El destino te enviará mi suerte cambiar Y al mirarte sentí que tu imagen querida Y a jamás de mi mente se habría de borrar Música Tiempo aquel tan alegre de mi primavera Cuando ni uní tristeza mi dicha turbó Música Cuantos años pasaron con dulce quimera Música Cuando ni un desengaño mi vida pasó Música El destino fatal me persigue y me guía Y encamina mi senda donde hay el dolor Y el amarte es tan solo continuo agonía Yo maldigo mi vida y maldigo el amor Música Yo no sé que misterio se encierra en tu vida Música Que jamás he podido tu amor comprender Música Si ya tengo mi fe y mi esperanza perdida Música Aunque jures mil veces que me has de querer Música Música Para que me creí de tus besos de fuego Para que me creí de tus besos de amor Música Si en tus labios me diste el veneno malevo Música Yo maldigo mi suerte y maldigo el amor Música 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 Música